Yo me despierto y de una suan fan fan, un mañanero, ¿sí me entiendes? Porque el mañanero lo pone uno activo a todo el día, lo pone uno a correr, lo pone uno a, o sea, libera la, 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 libera la, 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 ojo, tú sabes, hombre, el mañanero. Hay gente pa' todo, y gente también que gana mucho billete, entonces aquí vamos a contar platica, o más bien como a, a, esto es como que, como que nos dé, a ustedes les da envidia cuando alguien gana mucho, pero envidia de la buena, uno dice, ¿por qué envidia de la buena? Uy, qué rico tener tanta plata como fulanito de tal, pero pues porque se la ha camellado, ¿no? Sí, claro. Pues es que no, es que uno se podría pensar también en todo lo que tiene que pagar de impuestos y yo digo, ah, unas por otras, parce, porque es que aquí tiene que pagar uno tanto impuesto por todo. Yo estaba pensando justo también esta mañana eso, yo, ¿cuánta gente ha querido sacar su empresita? Y eso se ganan mil, pero tienen que pagar doscientos mil, venga, pero entonces, sí, es que es bien difícil, pero vamos a hablar de, eh, música, los diez artistas latinos que más ganan plata, billete, ¿y cuánto se ganan, no? Esos solamente son artistas latinos, entonces, para que nos vayamos haciendo una idea, son artistas que además han trabajado hace mucho rato. Puesto número diez, Mateo. Vino a poner una pregunta técnica, ¿pero esto es solamente por vender los cís y los cassettes o por qué? No, esto es, esto es, esto es la cantidad de plata que tienen guardada en el, el patrimonio, mejor dicho, el patrimonio que tiene cada uno de los artistas. Puesto número diez. Ah, ok, 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 linda. Romeo Santos. Además, lleva trabajando mucho tiempo además, parte, hizo parte del grupo, luego hizo su carrera como solista. Qué envidia, parce. Yo no sé si ustedes estudiaron en el lenguaje. Viste Carolina también ya mucho tiempo trabajando y no tiene toda la plata de ella. Sí, tiene toda la razón, eso sí, tienes toda la razón. Lo ha hecho bien y además, pues ha acumulado no más que dieciocho millones de dólares es el patrimonio de Romeo Santos y es el puesto número diez, porque de ahí voy subiendo, ¿no? Me empezó a caer bien el mano. Bueno, saquen calculadora, mira, mira, mira que es como el, el nerdito aquí. Aquí estoy, sí. Eso, ¿cuántos serían dieciocho millones de dólares en pesos? ¿Cómo así que el gordito? No, yo dije nerdito. Ah, ok, entendí, gordito. Espere, ¿de dólares? Dieciocho millones de dólares. Listo, dieciocho. ¿Te acuerdas cómo se es? No me digas. No puedo creer, eso es casi setenta mil millones de pesos. Setenta mil millones de pesos. Casi setenta mil millones de pesos, sí. Ajá, sesenta y cuatro. Exactamente. ¿A hoy? ¿Es que resulta que? Sí, yo lo digo. No, que resulta que por el desplome del petróleo en este momento, no es verdad, el desplome del petróleo, el precio del dólar está subiendo y ayer alcanzó cifras de tres mil seiscientos pesos en el mercado colombiano. Siguiente artista de los diez artistas latinos que más plata tienen guardada. Bueno, me tirando el patrimonio. Puesto número nueve. No, jodá, Don Omar. Don Omar. Ah, Cinco y Maldi. No, hombre. Les así ponen además las canciones como de las más conocidas también de la época. Don Omar tiene veintidós millones de dólares. Este man también ha trabajado hace mucho rato, se conoció como el rey del reggaetón, el king of kings. ¿Pero cuánto? El rey de la noche, veintidós millones de dólares. Eso es mucha plata, mucha plata. Este es el estimado, patrimonio estimado, ¿no? Del acumulado durante toda su carrera. Estos son casi ochenta mil millones. Ocientas mil millones de pesos. Ay, es mucha plata. Bueno. Ay, uno con todo es uno que hace. Vayan pensando. Qué angustia. Vayan pensando en latinos, ¿no? A ver, de pronto, ¿quién queda por fuera de esta lista? Que ustedes pensaban como, wow. De los diez artistas latinos que más ganan plata. Nos vamos al puesto número ocho. Y él es... Camilo Sexto. Ricardo Arcona. No, no. Camilo Sexto. Ay, Marc. Marc Anthony. Marc Anthony, muy bien. Ay, yo creí que estaba más arriba. Ocho. No, en el puesto número ocho. Y Marc Anthony tiene un estimado de su patrimonio desde cuarenta millones de dólares. Güemadre, está como lindo Marc Anthony, ¿cierto? Claro, le pones el billete, ¿quién lo sabe bien? No, además, pues, que la familia él es grande, le toca darle platicada a doña Jen. Cerquita de ciento cuarenta y cinco mil millones. Este es el patrimonio que tienen los artistas latinos que han venido trabajando durante tanto tiempo y que nos llevan con tanta música, pues, también se llenan los bolsillos. Nos fuimos en el puesto número siete. Y él es... Luis Miguel. Luis Miguel. Cuarenta y cinco millones de dólares. Todavía tiene plata, no se la ha gastado. ¿Cuánto, gorda? Cuarenta y cinco millones de dólares. Sí. Esto es cerca de Solitaria Camila en la Viquina. Eh, ciento sesenta y dos, cerca de ciento sesenta y dos mil millones. Luis. Dice que ha vendido más de cien millones de discos alrededor del mundo. Y pues, además, le han sacado... Dice. Y además, pues, con su... Con su, ¿qué? Con la serie, los conciertos, la gente sigue comprando sus canciones. Sí, sí. Es como de toda la vida, ¿no? Exacto. Es como de un artista de siempre, desde que salió. Y la gente ahorita también lo sigue consumiendo. Entonces, es un artista que se mantiene. Cuarenta y cinco millones de dólares su patrimonio para el puesto número siete. Nos fuimos al puesto número... Pudelo, ¿qué? Cierto que te tocaron las mejores épocas de Luis Miguel. O sea, tú viste cuando él empezó por allá en Menudo y todo eso. No, no, Menudo no me tocó. Carolina era la fan de Menudo. No, no me tocó Menudo. No, no, no. Ah, ¿es de Salserín? Sí, Salserín sí me tocó. Puesto número seis. No, pues es Salserín, es muy reciente. Sí. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Pitbull. Pitbull, muy bien. Uy, buen madre. Cincuenta millones de dólares. Dos. Tres. No lo puedo creer. Pitbull. Estamos hablando, así como para redondear, para redondear, ciento ochenta mil millones de pesos, para redondear. Qué madre. Los diez artistos latinos que más ganan plata. Puesto número seis para Pitbull. Todos quieren con Pitbull, todos sabemos que ha hecho miles de canciones con uno, con el otro, con el otro. Pero raro, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, es decir, estos últimos que ha mencionado, no es que nosotros consideremos que sean artistas que estén vigentes en el medio, como que es gente que sí ha ahorrado su platica. La han hecho muy bien. Han sabido invertir, Mateo. Han sabido, pues, tener su platica bien hecha y bien ganadita. Eso no se van a comprar dos mil quinientos millones de joyas. Entonces, pues, bueno, tienen su patrimonio bien guardado. Tiene ratán. No se hacen ninguna anuelada. Tiene ratán. No se hacen ninguna anuelada. Ni tampoco compran tablas de planchar para hacer abdominales, por ejemplo. Tampoco. Tampoco. Es que eso lo emporecía uno. Ni gastan su patrimonio en ollas a las que no se les pega nada. Exacto. No, nada de eso. Nos fuimos a los cinco más importantes de los artistas latinos que más ganan plata, su patrimonio. Puesto número cinco. Ricky Martin, sesenta millones de dólares esto en pesos. Mira cuánto es. Son doscientos quince mil millones aproximadamente. No, pues, madre. Es uno ya como que tanto ceros ahí, ¿sí o no? Ese número, si se lo estoy leyendo bien. Yo no tengo. Ahí no son billones todavía, ¿cierto? Ahí no son billones. Sí, sí, está bien. Sí. Ah, bueno, listo, listo. Billones y pasa más de... Cinco mil millones de pesos, gordo. Exacto. Billones y pasa más de... ¿Cómo? Sí. Mil millones es un billón, es verdad. Por eso, entonces, lo estoy leyendo mal. Entonces, diga cuántos billones. No sé. No, es eso, doscientos quince mil millones de pesos. Yo creo que sí, yo creo que sí. Lo que tiene Ricky Martin. Eso sí, sí. Puesto número cinco, entonces, para Ricky Martin. También con una carrera súper exitosísima. Se conoció desde chiquitico. Él sí estuvo en menudo, para que vea. Arrancó desde televisión, artista, modelo, papacito, cositas ricas. Se acaba de pintar la barba amarilla. Señora. No, estoy hablando de Ricky Martin, no, hombre. Ah, perdón. Listo. Pobre idiota. Oiga, algún latino que... Perdón, estamos hablando de latinos, obviamente, de los diez latinos que más ganan plata, ¿no? Sí. Yo estoy esperando que el chicanero aparezca en el listado. ¿Chicanero? Sí. Nos fuimos para el puesto número cuatro. Cuatro. Muy bien. ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Qué orgullo, señor! ¡Ay, no jodas! ¡Ochenta millones! ¡Ochenta millones! ¡Ochenta millones de dólares! La cuarta posición se la lleva colombiano, Juanes. ¡Ay! Que lo viera todo calladito, ¿no? Estamos hablando de cerca de doscientos ochenta... Cerca de doscientos ochenta y siete mil millones. Y es que además con los hijos, me imagino que tiene que guardarle platica también para los chinos y lo que sea bien, y las universidades. Una persona juiciosa, trabajadora, toda la vida estuvo en la banda Equimosis en su momento. Luego como solista, súper bien, apoya mucho el talento colombiano y los jóvenes colombianos. Juanes en la cuarta posición. ¡Bravo! Oiga, que sí, papá. ¿Qué quema tú? Sí, parce, una chimba, parce. De verdad. ¿Quién está hablando ahí, Juanes? Ay, no. Sí, una chimba, parce, una chimba, parce. Sí, no, parce, una chimba, parce. ¡Juanes! Yo le dije, mira, yo aquí le tengo su paquetico de plata, parce. Las tres primeras posiciones, ya. Tú que me viste crecer, tú que me conociste a mí desde aquí, Juanes, parce, una chimba. No, yo siento un amor... ¿Se acuerda cuando cantábamos junto en la tierra, parce? Ay, sí, sí. Sí, por Juanes en la cuarta. Sí, también me acuerdo cuando en un video suyo salió una novia mía y la pillé poniéndome los cachos. ¡Ay, esa historia fue lo máximo! Sí, parce, porque usted es muy huevón, parce. Sí, parce, una chimba, parce. Tú soy muy huevón. Bueno, puesto número tres, chao, Juanes, muchas gracias. En el puesto número cuatro estaba, Juanes, con 80 millones. No me diga eso, que me empiezo como a derretir aquí. Y me desconcentra, Juanes, chao, que me desconcentrame. Yo sé que usted ya está casada, parce, con el programa de radio, parce, una chimba, parce. Hombre me desconcentra. Y capada también. Puesto número tres, con... Tres. Usted también le soltaron la cuerdita, pa. 85 millones de dólares. Yo sé que Mate está como... ¿Pero a qué hora? ¿Qué, qué? ¿Cómo así? Patrimonio, mijo, la plata bien guardadita, la fortuna bien hecha. Sin considerar además la parte del papá, ¿no? Pues porque el man también tuvo plata por el otro lado. Bueno, aunque no sabemos si le debo tanto. Ay, yo no creo que era ya porque ese Julio tiene un montón de hijos. Pero tuvo muchos, muchos, muchos éxitos. Además, sigue cochechando. 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 Sigue cochechando mucho. Cochechito. 85 millones de dólares para la tercera posición de los latinos que ganan o que tienen más billete. Artistas latinos. Ahora sí, nos vamos a las dos primeras. Venga, gorda, pero yo no considero a Enrique Iglesias latino porque él es español y los españoles no son latinos. Ah, pues eso sí hablen... Yo creo que son como de habla hispana, mi hija, porque el de latino no tiene nada. No, de hecho, esa polémica está ya hace rato... Porque en los premios Grammy latinos también hay muchos españoles nominados. Yo creo que es como más de habla hispana, ¿cierto? Sí, le dicen ahí latino pues por meter el español. A mí no me regañe, ¿listo? Eso ya es lo que está diciendo en esto que yo me encontré. ¿Acaso yo lo estoy haciendo? ¿Usted cree que llamé a cada uno de los artistas a preguntarle cuánta plata tenía en el banco o qué? Veta tan altanera, mírala con razón, pasa lo que pasa, mija, ¿qué talista? En el puesto número dos de los artistas latinos, ¿qué más plata tienen? ¡Bravo, Chaki! ¡Bravo, Chaki! No, pues con razón, se dio los derechos. Shakira, 200 millones de dólares, por favor, conviértame esto a pesos. ¿200 millones? ¡Ay, no! ¡720 mil millones de pesos! ¡No, no, no! Y mira, otra cosa, ella no se dio los derechos, ella los vendió. Los vendió, eso. Los vendió, los vendió, que es diferente. Sí, sí, sí. Sí, es cierto. ¡Ay, par! Espere, pero yo tengo una pregunta, no sé si, bueno, no. Llega el número uno y luego se me contesta esta gran pregunta que me surge después de este toque. Listo. Y en el puesto, bueno, ya, entonces, dos colombianos, ¿no? Juanes y... Pues, ¿dónde está Noel, por ejemplo? Tira. Ay, viene, viene, espere, mate, verá. En el puesto número uno, artistas latinos que hasta el momento tienen en su banco... Pere, 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 pere. Adivinemos, adivinemos. Eso, sí, sí, sí. Tiene que ser Maluma que tiene avión y se lo chicanea todo el tiempo. No, espérate, no pienses en los aviones, ni en cuántas cadenas muestran, ni en cuántos carros tiene, porque, pues, eso, eso solamente es como para mostrar que tiene plata. Una cosa es lo que usted muestra que tiene ahí y el carro puede estar a nombre de otra persona. La cadena se la pudo haber regalado, no hay quiencito, o sea, yo qué sé. Este es el patrimonio acumulado de verdad, de plata hecha. Usted no se imagina. Va, vea, actuar, escribir, participar de eventos, vender, o sea, pero, pues, de verdad, ¿no? No chicanear, no chicanear. Exacto, no por chicanear, sino por, vea, piense en televisión, en comerciales, en lo que, por eso estaba Enrique Iglesias y también estaba Ricky Martin, ¿saben? Porque han estado en muchas cosas, no solamente en música, es gente que de verdad se ha hecho una carrera, pero sudando y ha hecho muchas otras cosas aparte de su música. Puesto número uno, latino, con más billete guardado en, ¿o patrimonio? No, pero espere, 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 una pista. No lo voy a decir, por eso, yo quiero que ustedes lo digan, exacto. Listo. Bueno, les voy a dar una pista. A ver. Es mujer. Sí, yo sé quién. Amanda Miguel. Farilú. No sean así. Julie. No, en serio, no. Dice que Farina están escribiendo, oiga, no, no sean así. No, no sean así. Adriana Lucía. Karol G. No, no, no. No, Karol G podría, si sigue bien Luisita con su carrera, por ahí en unos 20 añitos, tal vez. O en 10. Y si no la hace Canoel. Ay, Thalía, Thalía, parce, Thalía. No, Thalía no es. Jennifer López. Pero mira, muy bien. Gracias. Sí, muy bien. ¿Cuánto caro? Sí. J-Lo, 255 millones de dólares, es ubicada como la mujer latina más rica del medio artístico. Todo su éxito, no solamente, como les decía ahorita, por la música, sino por actuar, por publicidad, por comerciales, por las cosas que ha hecho, por vivir, por todo. Sí, ya respira la plata. Pues J-Lo es la latina con más billete. 255 millones de dólares es la fortuna que tiene J-Lo en su vida. Ah, cochina envidia, pero es que ha trabajado, ha trabajado. Y ya es rica en todos los sentidos, ¿no? Sí, notaron ese salto, ¿Shakira está en qué posición? ¿En la segunda? En la dos, sí, sí, sí. Notaron ese salto de la tercera posición, que eran como 80 y punta, a la de Shakira, que eran 200. 85 millones en la tercera posición y Shakira 200, mucho billete de diferencia. Lo que pasa es que interesante que sean las viejas, ¿no? Son mejores administradoras, evidentemente son mejores administradoras con su billete que los manes. Sí, eso sí, es verdad. Muy bien, ¿quién falta? ¿Dónde está Anuel? ¿Anuel? ¿Dónde está Anuel? ¿Qué tanta plata dice que tiene? A ver, lo vi. A ver, perfecta de ver. Ay, por Dios. Sí. Oye, ¿sabes yo quién creía que iba a estar ahí? Vicente Fernández. Yo pensé que iba a estar J Balvin. Yo también. No, pero si Balvin es como 20 millones de dólares. Sí, creo que tiene como 20 millones de dólares. Que igual es mucha plata. Está mentira. O sea, estaría ahí, pero mucho más abajo, pues mucho más abajo, sí. Es que son los 10 primeros. ¿Y arrancamos con cuántos millones fue que les dije? No me acuerdo. Ay, yo no me acuerdo. Con 18, bueno, sí. Con 18, por eso, igual. Sí, podría estar ahí. No sé, no sé. No le pregunté. ¿Para la próxima? Seguro de Rochón. Seguro de Rochón y ya no tiene los 20 que nos había dicho. Tan de Rochón, qué pereza. Sí. Solamente quiero escuchar el mañanero.